Y hoy todas las naciones de Gears of Iron 4 van a convivir en un mismo planeta Pero solamente van a tener sus capitales Lo cual va a generar un caos absoluto Ya que todos tendrán que colonizar y los únicos que tendremos que ordenar el mundo somos nosotros ¡Que no nos engañen! ¡Ahora más que nunca! ¡Hay que ser español! ¡Cabe la leche! ¡VIVA PAÑA! ¡Ah! El mundo es un caos Pero no pasa nada, supongo que al menos en este universo Bolivia tendrá mar, ¿verdad? ¿Verdad? ¡Ok! ¡Estamos malos otomanos! ¡Estamos de vuelta! ¡Panda Match! Por supuesto, hoy vamos a jugar con Ercegovina El país más pedido del canal Hoy vamos a jugar, señores, con España ¡Ah! ¿Por qué no me sorprende? Como podéis ver aquí, no estamos en el modo los países más importantes Sino que en esta ocasión están todas las naciones de Gears of Iron 4 Pero literalmente todas, ¿vale? Solamente que todas inician desde su capital, señores Así que tenemos cosas tan extrañas como el País Vasco O también la Catalonia Free Republic Los cuales tienen que ser aniquilados por el Imperio Español Que bueno, por el momento es la República Española Pero tranca palanca porque eso lo vamos a solucionar, ¿vale? De hecho hay cosas muy tétricas, de verdad, como lo acabamos de ver Kurdistán independiente Armenia independiente Y bueno, un montonón de naciones súper, pero que súper extrañas Ninesia independiente No puede ser Realmente esto sí no se ve todos los días En Asia me emociona que tengamos a Corea Buah, chaval Esto sí que va a estar bueno Tenemos a Manchuco que irá a esperarse Y también tenemos a Vladivostok que independe en República En Indochina tenemos a Burma Tenemos a Laos que literalmente tiene toda su nación Y en América, bueno, la verdad es que las cosas en América no han cambiado mucho Exceptuando al Imperio Inca El cual está de vuelta, señores Aquí en Antofagasta No tengo idea por qué está en Antofagasta Y no en Cusco Pero bueno, son preguntas que no tendrán respuesta Luego también tenemos a La República de Cayenne Que tampoco es algo que se ve todos los días Y también a la Nación Chagua No puede ser De hecho me parece muy gracioso que sea literalmente igual a la bandera de Uruguay Mientras que la bandera de Uruguay es algo súper extraño Así que la misión de hoy banda no va a ser precisamente fácil Igualmente tenemos un montón de naciones en África Este video podría complicarse mucho Si queremos que España realmente domine el mundo Y ya para empezar ahora con tan solo un dólar al mes Podéis ser miembros del canal Y tener acceso a una serie de videos exclusivos Para miembros y ver los videos nuevos en preestreno Y por si fuera poco, vuestro nombre saldrá en el final de todos los videos Y si eres nuevo en el canal, suscríbete Y ahora sí, ¡vamos con España! Ok, ya estamos aquí con España Y únicamente tenemos Madrid Yo creo que lo primero va a ser asegurar todo el sur de España Que son Sevilla, Málaga, Murcia, Malencia y Córdoba Y tal vez Zaragoza, pero dudo mucho que lo podamos salvar Ya que como podéis ver tenemos aquí a Cataluña Independiente Y también a Galicia Independiente Así que tenemos que acabar con estos dos pibes Igualmente tenemos que tener cuidado con el País Vasco El cual está acá en la frontera Así que yo creo que primero que nada Vamos a ir a por Open the Political Sphere Que nos va a dar más 150 de por político Y no olvidemos que con 40 de Política al Power Podemos colonizar Así que sí, vamos a ahorrar mucho Política al Power Para asegurar todos nuestros territorios de primera mano Y luego cambiar este horrible gobierno De hecho Franco no está tan lejos de llegar al gobierno ¡Franco! 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 Ok, tenemos dos military factories Lo cual no está tan mal Vamos a hacer Y claramente no tenemos materiales Así que simplemente vamos a producir lo que se pueda ¡Ojo! Y tenemos cuatro recensos No sé cómo, si solo tenemos un estado Pero bueno, hay que aprovechar el buff Vamos a investigar Super Weapons ¡Let's go! Vamos a ir a por Base and Machine Tools Por supuesto que sí Vamos a ir también a por Electronics Mechanical Engineer ¡Let's go! Y finalmente vamos a irnos a por Construcción 1 ¡Perfecto! Igualmente vamos a construir Civilian Factories en Madrid ¡Ok! Miren qué tenemos aquí Bandamats Tenemos el Colonial Focus 3 Si nosotros completamos ciertas misiones Parece que nos dan ciertas ventajas ¡Oh! Tenemos una Military Factory más ¡Perfecto! Tenemos dos más de hecho Regaláctico Y por ejemplo para poder ir a por Expansion Necesitamos controlar al menos cinco estados Y eso nos va a dar más un Colonization Slots Y de hecho tenemos clans en la mayoría de estos estados Así que eso nos va a ayudar bastante la verdad ¡España debe crecer señores! Tenemos que crecer Ok, casi tenemos 40 Vale, tenemos 40 de una vez por todas Vamos a colonizar entonces Guadalajara Señores ¡Let's go! Y esto va a tomar, si no me equivoco 40 días en terminar de colonizarse Ok, y normalmente no voy a ir a por ningún otro foco Ya tenemos 163 Así que obviamente vamos a colonizar Bioloid ¡Let's go! Y no vamos a colonizar más tristemente Ya que solamente podemos colonizar dos estados a la vez Banda Así que sí, tenemos que solucionar esto Lo antes posible Para ello vamos a necesitar al menos cinco estados Ok, y con eso vamos a tener un Colonization Slot Mask Lo que quiere decir que vamos a poder colonizar tres estados a la vez Ok, ya que no solo el Political Power Banda Vamos a ir de una vez por todas a por Collective Ethos Y luego vamos a intentar ir a por el Camino de Franco Ok, ya tenemos Colective Ethos Y ahora sí Nationalist Sentiment Sentimiento Nacionalista Ok, aquí podemos ver el estado de colonización Como podéis ver todavía faltan 35 días Banda Lo cual es catastrófico Y países como por ejemplo Algeria Ya se están empezando a expandir hacia los costados Tenemos a Túnez y incluso vivo por acá Wow, Italia sí que va a estar muy dividida realmente Tenemos incluso al Reino de las dos Sicilias viva Y sin duda este mundo va a ser un desastre para vivir Pero bueno, tendremos que sobrevivir Y sobre todo tendremos que acabar con Cataluña rápidamente Al igual que con Galicia Un momento Yo te conozco Ok, finalmente tenemos nuestra primera expansión Tenemos ya Guadalajara bajo nuestras manos Y sería bueno tener Valencia Banda No sé si deberíamos ir de una vez por Valencia Sí, yo creo que Valencia será lo día al amanecer Aunque también es importante llegar hasta el norte de España Sin embargo, el tiempo nos puede matar Sí, vamos de una vez por todas a por Valencia No voy a hacer que lo perdamos Es una zona muy importante No puede ser Lo ha tomado Cataluña Banda Esto es realmente terrible Eso es lo que quería evitar Bueno, no hay de otra Tenemos que ir a por Murcia en todo caso Y finalmente ya tenemos Valencia Banda Fantabulístico Hey, eso es bastante bueno Ok, por fin tenemos una misión completada Esto no va a dar al menos 25% de Core State Colonization Speed O sea que vamos a colonizar 25% más rápido Si tenemos un Core, lo cual sí lo tenemos Así que de perlas Bueno, igual es un montón de tiempo como podéis ver Ok, sin duda Estas fronteras no me gustan Para nada El mundo es un caos total señores Y nosotros no estamos en una situación muy buena que digamos Ok, Franco is bad otomanos Finalmente ha llegado Listo para conquistar el mundo Y de hecho, miren esto Tenemos decisiones muy galácticas Como por ejemplo justificar por territorio en disputa Básicamente porque ese de ahí es nuestro Eto, eto, claim Ok Y cuando integramos un lugar Perdemos el claim Pero podemos recuperarlo solamente con 60 de poder político Así que de hecho Podríamos integrarlo ¿Vas a ser Juan? Todavía no Porque quiero expandir un poco más Ok, tenemos que agarrar más territorio Y sí estamos hablando mucho de Política Power Así que estamos frescos Pero no hay que confiarnos de todas maneras Ok, Extremadura es nuestra Regaláctico Y ahora sería bueno ir a por Sevilla Sí o sí Tenemos que asegurar Sevilla Antes que lo hagan los portugueses Ok, vamos a asegurarnos León Banda Porque podría ser terrible perder León Y mientras tanto vamos a ver Cómo las cosas en América Ok Por fin tenemos un Perú muy interesante Ha colonizado solamente la costa del Perú Y parte de la selva Ecuador se ha quedado literalmente en su propio lugar Aunque puede que coja Loreto Y eso sí sería terrible Tenemos un Imperio Inca Amarillo, amarillo, amarillo Está bastante interesante también LOL Bajo comandancia de Manco Huantar No puede ser Ok, tenemos una super república del río grande Ok, por fin encontramos cinco estados Y con esto tenemos un nuevo colonización slot Fantabolístico Así que hay que utilizarlo de una vez por todas Ya estamos colonizando León Vamos a colonizar Burgos Me parece a mí En efecto Ok, por fin tenemos Sevilla señores Ahora podríamos tomar veja de Portugal tal vez O podemos intentar quedarnos con todos nuestros territorios primero Y luego ir a por Portugal Aunque de hecho podríamos hacerlo ya Ok He desplegado una milicia A ver qué tan buena es esta milicia Banda, let's see Me da risa que solamente sean puños ahí Ok Bueno, es mejor que nada supongo Vamos a poner a Bisonte Rojoluc Let's go Y parece que este señor es más o menos bueno Así que vamos a ponerlo en la frontera con Portugal Wow Las cosas en Europa realmente no son muy galácticas Que digamos Tenemos a un super reino de Bavaria Wow Esto es lo más bonito que vamos a ver hasta el momento Mientras tanto German Rage Tampoco es que le ha ido muy bien que digamos Tenemos también al reino de Satsuni O el reino de Sajonia El cual tiene su capital en Dresden Y wow Tiene una forma bastante bonita la verdad Oh no puede ser Tenemos incluso a Prusia de vuelta Y la verdad es que nosotros no estamos nada mal Estamos a punto de colonizar más territorios Por ejemplo se viene Burgos dentro de pronto Ok Italia le cae la guerra Al reino de las dos Sicilias Wow chaval Y parece que Italia va a ganar la guerra señores Oh que mal Salamanca se lo agarró Portugal Una lástima Y tenemos una nueva misión completada El Colonial Focus 3 Esto nos va a dar menos 25% de Stake Organization Cost Ok Es para que sea más barato Y no perdamos tanto political power Y bueno Nuestra nación poco a poco va tomando forma No es la mejor forma Pero bueno Algo es algo Ok Tenemos 200 de poder político señores It's Franco time Let's go Tomanos Aunque nuestro reino sea super malo No pasa nada Pronto se viene mejor ejército Ok Ok Vamos a seguir integrando nuestros estados Apenas setemos unos cuantos Como por ejemplo Faltaría Cidad Real Ahí estamos Ya que tenemos más de 12.000 De Infanter Equipment guardado Vamos a priorizar Producir bastante artillería Ok Y para ello tenemos que modificar a nuestra infantería La cual es como podéis ver No muy galáctica Así que la vamos a modificar Y vamos a una infantería por acá Y esto lo vamos a cambiar por Nada más y nada menos que Artillery, let's go Vale, esto creo que sí lo vamos a quitar Y yo creo que acá también una más artillería Creo que algo así podría ayudar Aquí también apoyo a artillería, será súper galáctico Vámonos, muy bien banda Ahora sí que sí estamos Estamos listos para ir a por la primera guerra Esto, en este caso vamos a ir a por Galicia ¿Ok? Puede ser complicado Y lo más probable es que lo vaya a hacer Ya que ellos tienen más secretos de nosotros Estas milicias acá las vamos a dejar ahí por si acaso En caso de que Portugal se pueda loco y no llegue a la guerra Ya que no tenemos suficiente ejército Bueno, es la clásica Así que vamos a desplegar estos tres más Y con eso tendremos ya 15 brigadas Señores La idea, creo que es bastante claro aquí Es tomar Oviedo, ¿ok? Con eso tenemos suministro Y podemos encerrar a estas brigadas de acá Con eso prácticamente tendremos la guerra ganada En teoría, ¿vale? Así que vamos a eliminar la frontera Perfecto Y vamos a prepararnos, señores Ha llegado el momento de la verdad Justificar nuestro territorio en disputa Y vamos a seguir integrando más lugares de España En este caso vamos a integrar Córdoba Let's go Ok, ya literalmente no tengo ganas de ver el mapa De verdad, ¿qué es esto? Tan, 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 tan Congolia lleva 100 años Se llega contra Tanutuba Y bueno, no se ha expandido mucho todavía Ok, podemos ir a por A True Empire Que nos va a dar al menos 25% de coste de integración Esto es muy clave, banda Para poder integrar mucho más Vamos a integrar y a por nuestra primera doctrina Como siempre El buen Superior Firebird Power of the Dream Nunca falla Ha declinado nuestra propuesta Ahora sí que sí Su momento ha llegado Galicia Let's go Adelante España Vale, ha llegado la verdad, señores Vamos a mantener ocupados a esta gente Ahora sí tenemos suministro Así que simplemente hay que tener cuidado Vale, hay que tener mucho cuidado Ahí estamos Ok, 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 ok Podríamos romper, banda Podríamos romper Acá si no nos va muy bien que digamos Pero aquí tal vez podríamos romper Así me gusta Fantástico Lo estamos haciendo relativamente bien No, ha mandado esfuerzos parece No, no puede ser Eso es malo Ok, ok, ok Galicia no quiere perder, banda No quiere perder Sí, sí, sí Nos está dando cara hasta el momento Quiere complicar las cosas Vamos a andar dos brigadas de acá Hacia esta zona A ver si así cambian las cosas Y si no Simplemente atacamos por aquí, banda Ah, amigo Claro que sí Tienen tres brigadas ahí Vale, de ahí por ahí No vamos a pasar No pasa nada Vamos a mandar a estas tres pibes Por aquí Hasta esta zona Que dejen de atacar Ok, ando a uno Ando a uno Vale, vale, vale A ver si ahí lo agarramos a palos Ok, tenemos que atacar acá, banda Tenemos que atacar acá Han sacado su ejército de ahí Así que tenemos que atacar Esta zona Sí o sí Perfecto No me logro avanzar Vamos subiendo Por favor Oh, vamos, vamos Vamos subido Vamos subido Vamos subido ¡Vamos! Oviedo es nuestro, chicos Ya con esto Es el fin De todas estas brigadas de acá Creo que no tienen un supligap No tienen, banda No tienen supligap Nosotros lo tenemos Acá vive mi amigo Fran En Galicia Tremendo Tienden atacar por aquí Pero no van a hacer mucho La verdad Nuestro supligap está en León Hay que acabar rápido Con esta gente 82 90 ¡Vamos! ¡Buah, chaval! ¡Rui Galáctico, banda! A seguir atacando España La última brigada de Galicia En esta zona de España ¡Buah, chaval! Se acabó España está de vuelta en Asturias ¡Oh, así me gusta! ¡Qué belleza, chicos! De verdad ¡Qué belleza! Vale Ahora a toda esta gente La vamos a mandar Hacia Oviedo, creo yo Vamos a empezar a atacar desde el norte Y ojo Porque aquí quieren complicarnos Un poco las cosas Vamos a mandar un poco De esfuerzos al sur Ok Ha llegado la hora de verdad Vamos a atacar por aquí, señores A ver si logramos avanzar Parece que va a ser el caso ¡Vámonos! Voy a dejar este por aquí ¡Buah, chaval! Ya estamos, chicos Ya estamos We did it, guys Ok, no sé cómo Galicia sigue viva Pero está diciendo todo lo posible, eh Vamos, Vigo tiene que ser nuestro ¡Vamos! Vigo es nuestro, señores Tenemos supligap ahí Ok Y con eso tenemos una encerrada Dilanio, banda Max Oh, vale Tenemos un supligap acá El problema es que no llega a suministro Tenemos que hacer un Raywell Desde aquí hasta acá Perfecto Solamente así tendremos algo más de suministro Como podéis ver Siguen bajando la cantidad de soldados Quedan 3 2 1 ¡Vamos! Espectacular, señores Asturias es prácticamente nuestra Y bueno Igual quieren seguir luchando Bueno, hay que acabar con esa gente Tenemos que tomar la coruña Para que todo haya terminado Primero que descansen un poquito Pobre gente Lo han hecho excelente Nuestros soldados españoles Una vez que tomemos la coruña El mundo será nuestro ¡Vámonos! Regaláctico No puede ser No, yo sucomitaba a Porto Como el de estos Ok, vamos a terminar esto De una vez por todas Vamos a avanzar por Braga Y tomar Porto De una vez por todas Señores ¡Ahí estamos! Estamos a nada de hacer Comiturar a esta gente No hay que dejar que refuercen Porque si no la van a hacer más larga Y no queremos eso ¡Vámonos! Es hora de acabar con esta gente ¡Ahí estamos! ¡Pua! ¡Chaval! ¡Diez mil de Infantry Equipment! ¡Let's go! ¡España! Vamos a tomarlo todo Señores Mandamos demandas Confirmamos ¡Bua! ¡Chaval! España Cada vez Más completa Ok Tenemos Veintiún Military Factories Van Damat Increíble, eh Más que Galáctico Ahora tenemos que integrar Asturias Y Galicia Claro que sí Y finalmente vamos a ir a por World Economy Señores ¡Wow! Mi bellísimo World Economy 737.000 Demand Power Y sigue creciendo ¡Wow! Esto sí que es Galáctico Señores Vale chicos Yo creo que nuestro siguiente objetivo Va a ser La República De Cataluña Básicamente porque Tenemos que recuperar Barcelona El cual tiene Nada más Y nada menos que 3 millones de población Lo cual es un montón Tristamente no muchos recursos Pero con eso Podemos acabar Mucho más fácilmente Con el País Vasco Y iría yo también A por Portugal Pero Yo creo que todavía no ¿Vale? Vamos a ir más o menos En orden Primero unifiquemos el país Y luego ya acabemos Con Portugal Y recuperemos Salamanca ¿Cómo se ha atrevido A tomar nuestra querida Salamanca? No lo vamos a permitir ¡Wow! Chaval No pude decir banda Podemos ir a por One Nation Lo cual nos va a dar Un montón Un montón Y cosas buenas ¡Vamos! A Puristo Una vez por todas ¡Wow! Chicos De verdad ¡Qué galáctico señores! Vamos haciendo grandes avances Hasta el momento Así me gusta Y ahora sí Valencia Es hora de recuperarte Ojalá hubiéramos tenido Valencia Un comienzo Pero bueno No pasa nada Cosas que suceden Vamos a recuperar Valencia Y Barcelona Dos muy importantes De nuestra querida España Ok Nuestro último avance Ha sido declinado Así que Bueno No me dejas otra opción Valencia O mejor dicho Cataluña De agarrarte A palos My friend Ha llegado Tu momento Cataluña Let's go España Vamos con todo Señores Tenemos que tomar Valencia Si o si Vamos a mantener Atacando A toda la gente Entraba por acá No podemos permitir Que reforcen ¿Vale? Y la idea es tomar Valencia Para poder romper De hecho lo estamos haciendo Bastante bien hasta el momento Podríamos tomar también Alicante Pero como digo La prioridad es Valencia Para zona súper encerrada En toda esta zona Vale, 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 vale ¡Vámonos! Uh, podemos pasar por acá también Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Vamos a pasar por ahí Vámonos Banda No paran de retroceder Tenemos Alicante ya No puede ser Este es la encerrada del siglo Uh, tenemos Valencia Ya estamos chicos Tenemos que mandar refuerzos Al norte Para que puedan ir avanzando Hasta Tortosa Y sería cuestión De tomar Barcelona Nada más Aquí están sus últimos ejércitos Barcelona tiene que haber Barcelona Es nuestro Y con eso Cataluña Ha caído Por completo Espectacularmente España Está de vuelta Señores Wow De verdad Wow Wow Está de vuelta en el mapa España Wow Chicos Tenemos la opción Que tanto Habíamos estado esperando To conquer it all O bueno To conquer it all La cual nos va a dar La posibilidad De declarar La guerra A todo el mundo Por claim Señores No puede ser Vamos A por ello Increíble De banda Ahora sí Que sí Se armó La buena Vamos a ir A por movido Defense Claro que sí Y el último Impostor Que ha robado Nuestro territorio Es el País Vasco Ok Están Contra Francia Vale Ahora vamos a integrar Valencia Y Cataluña Let's go Tomanos Madre mía De hecho Ya podemos declarar La guerra A Reino Unido Por nuestro Que en las Islas Baleares Cuando no Reino Unido Tomando territorio Que no es suyo Nuestro momento Ha llegado Señores Arriba España Vamos Con todo Vale Ese es Cuál es el plan Aquí Tenemos que tomar Payona Urgentemente Y el resto Simplemente Se va a dedicar A detener A esos pibes Ahí Perfecto Vamos a rodear Bilbao también Regaláctico Y con eso Vamos a palo A esta gente Igualmente Vamos a tomar Pamplona Lo más rápido posible Dime que sí Dime que sí Dime que sí Buá Chaval Espectacular Realmente Estamos a punto De tomar Zaragoza Falta solamente Bilbao Banda Estamos a punto De rodear Bilbao También Ok Ok Bayona es nuestra No sé cuál es su nueva capital Pero realmente No interesa tanto A ver si Luesca es nuestra Y ya estamos ¿Qué le queda al país ¿Qué sigue vivo? ¿Cómo? Ah Están vivos ahí No puede ser Vale Vamos a acabar A esta gente Aquí en Bilbao Vale Más que galáctico Estas tres brigadas Van a venir acá A poder ayudar Fantástico Vámonos Bilbao es nuestro Uh El País Vasco Intenta desembarcar Con siete brigadas En Bilbao Ok 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 Tenemos que proteger Bilbao Por medio Lo hacemos bastante bien Fantástico Y parece que sí Que tenía muchas brigadas Madre mía Chaval Vale Están a punto de capitular Solamente le quedan Estas pequeñas provincias Vale Intentamos acabar Con esta gente Aquí Perfecto Y ahora Estas unidades Que están flojeando Vamos a mandarlas A acabar primero Con estos soldados De aquí Perfecto Buah chaval Lo hemos conseguido Ahora falta solamente Esta gente acá Fantástico Aquí también Ya salieron De los Pirineos Para siempre Ahora tenemos que Atacar por aquí Le queda únicamente Bordeados Banda Oh pobrecillo Son los últimos soldados Tienen que ser Así que Más que galáctico De hecho Hemos tomado Más territorio De lo normal Igual tenemos Muchos estados nuevos Y España Está prácticamente Unificada ¿Qué falta Juan? Falta Salamanca Y acabar con Portugal Por completo ¿Qué le pasó a Bavaria? ¿Cómo se convirtió En comunista? No Mi pobre Bavaria Y en términos generales El mundo Es un caos total En todo el sentido De la palabra Los únicos que estamos Bastante frescos Somos nosotros Y vamos a estar más frescos Cuando limpiemos a Portugal Tendríamos toda Iberia Ya para nosotros Más allá de Iberia Todavía Ok Portugal Tu momento Ha llegado Es hora de ir A mejor vida Vamos Con todo señores Fantabulístico Toma no Vamos a entrar por aquí Claro que sí Ahí estamos Hemos llegado hasta aquí Fantabulístico Y aquí también podemos hacer La cortada Del siglo Señores Lo va a hacer Juan Claro que sí Vamos a hacerlo Perfecto Oh de verdad Pobre Portugal No la está pasando muy bien Que digamos A ver vamos a entrar En Santambrero ahorita Ok pero literalmente Hemos hecho No sé cuántas encerradas Aquí dentro Wow no sé qué le pasa a Portugal Pero esto es muy feo De verdad Esto es demasiado feo No me gusta Vale cuánto le falta Todavía están lejos De capitular Pero a raya Para que ya nos puedan reforzar Hasta que tengamos Este tile Ok Tenemos una cámara Encerrada Bastante interesante Marbella también Fantástico Pobre Portugal Banda Dice lo mejor De ti Portugal Vamos a intentar Ir a Santarén Banda Perfecto Banda es nuestra Señores Viva España Vámonos Wow Chicos De verdad Qué belleza Oh miren esto Banda Más Casi llegamos Al nivel 5 En todo España De infraestructura O sea estamos On fire Tenemos una infraestructura Muy pero que muy Galáctica Y bueno Faltaría solamente Lo que decíamos Acabamos de conquistar En Portugal Y ahora vamos A ir a por Túnez Vale La idea creo yo Que sería Atacar la misma Tripoli Y los dos tiles Que están en los alrededores Tal vez así Lo logremos Ok Y para ello Vamos a mandar Yo creo que Una buena cantidad Al lado de Tripoli Perfecto Luego otra buena cantidad Al otro lado de Tripoli Y luego de mucho tiempo Finalmente vamos a Por un tile At the time Ok Y luego de nuevo ¡Suscríbete al canal! 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 el video muchas gracias a los patrocinadores del canal y nos vemos hasta la próxima, adiós hasta luego, ya vos, también tenemos que agarrar palos al Reino Unido